Las bodas del cordero se esperan celebrar Ven comer gratis todo, nada te faltará La mesa está ya lista, dispuesto a todo estar Hambrientos y sediento Cristo les saciará Acércate a comer del vino de la vida Acércate a beber De ese manjar del cielo, suspenso es vitor Del pon de vida eterna, suspenso espiritual Perparece hermanos para estas bodas, aleluya Gloria a Dios Del pan que Cristo da Acércate a comer del vino de la vida Acércate a beber De ese manjar del cielo Ven a participar Del pan de vida eterna, suspenso espiritual Aleluya Aleluya